La Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, a través de la Dirección de Educación, administra 41 establecimientos educacionales, entre ellos 27 colegios, 11 liceos y 3 centros educacionales. Nuestra misión es entregar una educación de calidad que desarrolle las competencias necesarias para permitir la continuación de estudios superiores o el ingreso al campo laboral a través de nuestra modalidad técnica. Privilegiamos los criterios de inclusión, familia y calidad del sistema educativo con la idea de fortalecer la educación pública de la comuna mediante una gestión participativa con la comunidad. Colegio Abraham Lincoln El Colegio Abraham Lincoln está ubicado en Avenida Central 531, en la población La Selva. Se caracteriza por ser un espacio pedagógico para el desarrollo integral de todos sus estudiantes, donde aprenden en un ambiente acogedor. Tenemos un sello integrador, es una escuela muy reconocida por la comunidad, llevamos 50 años en el sector, profesores muy antiguos, que tienen su trayectoria, estamos educando en este momento a nietos y a hijos de exalumnos, entonces es una escuela bastante respetada. Abraham Lincoln es un colegio mixto de jornada completa y posee un curso por nivel, desde prekínder hasta octavo básico. Cuentan con equipamiento de Data Show en todas sus salas, laboratorio de enlaces, biblioteca, patio independiente para los estudiantes de preescolar y un amplio comedor con servicio de alimentación. Para el desarrollo integral de todos sus alumnos, el colegio incentiva a los niños y jóvenes a participar de diversos talleres. Otra de las características relevantes en el proyecto educativo es el fomento de la alimentación saludable, la relación de los estudiantes con la naturaleza y el cuidado de los animales. En la granja, las otras limpiamos, le damos comida a los animales, sacamos la basura del estanque, los cartones y después le hacemos un poquito de cariño a los animalitos. Es uno de los pocos colegios en la comuna que tiene implementado un área de huerto, lombrecero y granja con aves y animales menores. Los estudiantes son protagonistas y responsables del cuidado y crecimiento del lugar, siempre guiados por una visión pedagógica. Nosotros nacemos responsables de la granja, de la casa de Kirna, de la plaza, del huerto, de la compostera, de la leña. Tienen que venir porque acá se divertirán mucho. Por esta experiencia guiada por un programa del Ministerio de Salud, el colegio fue acreditado como una escuela saludable. En los recreos, los estudiantes pueden comprar en el kiosco productos naturales y envasados libres de sellos. Para reforzar el proyecto de educación nutricional, se realizó un trabajo de motivación tanto para los estudiantes como para sus familias. Actualmente en el colegio hay 56 alumnos en prebásica y 360 en básica. Cuentan con un equipo de 28 profesores. Además, desarrolla el proyecto de integración escolar con profesionales como fonaudiólogo y psicólogo, para un desarrollo más integral de los alumnos con capacidades diferentes. En las aulas, se incentiva la participación y aprendizaje mediante una constante motivación y dedicación por parte de sus profesores. Nuestra labor es apoyar directamente ahí en el aula, entregando estrategias de apoyo para poder desarrollar lo máximo potencial de sus habilidades. Pero en la sala, no solamente se trabaja con los niños del pie, sino que con todo el grupo curso. El colegio es un espacio en que los estudiantes se sienten acogidos y en familia. Comparten transversalmente entre los cursos, generando lazos muy fuertes entre ellos. Escuela Abraham Lincoln, donde los estudiantes aprenden en un clima cálido y afectuoso. Escuela Abraham Lincoln, donde los estudiantes aprenden en un clima cálido y afectuoso.